viene navidad viene acción de gracia no se los olvide de suscribirse a darle like y recuerden que estamos rifando un play el compa dj freddy compa popuza y claro por su servidor que fue chancla o k5 chancla todo junto vaya a visita y digan a la vecina al vecino a todos que estamos en línea copa furia este un saludo para mi copa furia estamos en vivo y la neta este hoy no tengo mi celular pero ahí comenten suscribirte voy a agarrarlo si estoy en vivo estoy en vigor y está y un solo de para panchita panchita para compa lobito para compa gómez que en la partida que nos aventamos tubo de su pinche madre ahí tenemos a mi compa aline compa furia compa borgue y nada aquí así que compa les dejo micrófono luz cáncer porque estamos en vivo un saludo con el compadre también perdón para mi compa richi también que ya estamos jugando nomás no pudimos jugar por el mendigo ruido de no sé de quién pero bueno que falla que les pasa micrófono estamos en vivo en directo en youtube y vámonos a alguien ahí empezó a mirar así que gracias a la persona que está mirándolo nada acá 5 chancla todo junto sin espacio es nick y chan de haber que salir como pueden ver no traigo nada de nada de buen mat de buen look bueno el único progreso bueno que tengo chancla ahorita bueno vamos a ver ahorita que aquí hay unos motitos no sé si jugamos un patio ahorita o que onda este digo si quieren si ya que conseguimos al mono nuevo furia agarte una moto no me falta lo de los árboles ya lo hice me falta recuperar videocomandajes elimina gente en parques placentero y etcétera quien sabe ni conmigo yo voy con furia vamos a mi furia aquí vamos a ir a la chancla la chancla más mala es nick y chan un saludo de parado nuevo como no el señor de nuevo para su sobrino el papo para la señora leticia luisa 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 leticia o leticia luisa luisa no sé cómo sea el nombre ahí esté un saludo ahí bien especial de parte del compa chancla y nada pues puro para adelante tranquilo ahí estamos un saludo para el copa del pino también para el viejón este pantón y para donde ni para el pan también hay el pan pan duke a ver cuando te conectas también éste quiere mandar saluda y para alguien compañeros un saludo para boric que lo quiero mucho no sé güey es que estás bien guapo un saludo para todas las personas personas gay de parte del compa chancla todas las personas chaparritas como no como no así que es y todo tranquilo bueno me voy a bajar a quebrar árboles que tengo que hacer mi aquí las personas que tenemos el que compramos el pase de batalla este nos empezó a inventar los ya nos empezó a inventar los retos de la semana y hay que tumbar 50 árboles les recomiendo que tú comen árboles pequeños porque estos mendigos gordotes batallan bastante y hay que comer manzanas hay que hay que lastimar gente en la cabeza hay que matar gente en el parque que para que para que es placenteros y comer manzanas y comerse dos gorditas de los ocho sorbetes de 50 y pues nada aquí andamos para que nos den una m14 azul la wifi hay un saludo ahí para el compa edén también saluda este copa furia dame un rey te empate furia furia dame un rey te a dónde vas llévame que hay una r15 verde lo hubieras agarrado es no es una m14 qué pasó oh paté no no yo creo que alguien me dio un rey te quiero que el lugar a ver ven pues dónde estás todo tocado pero yo voy para allá no me voy con el borgue porque no sea el borgue 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 no ya furia vámonos ya ya me quiero ir ya me quiero ir traigo pura arma mojosa como podrán ver mira aquí el furia aquí esté bajando no sangre es mi quita es mi quita como como sería más y un saludo para mi compa dj freddy que le llamó la atención le llamaron le llamaron la atención por andar con gente que dice malas palabras o por decir dos tres malas palabras así que lampis para toda la raza que fue chancla el bien bajadero así que ya tenemos nuestro botón de donaciones para la gente que guste donar y recuerden que andamos buscando un donador para los play pero por mientras que llega se compa vamos a donar uno nosotros así que vayan chequen el canal de dj freddy freddyотрpp Aprovecho ¿A todos a Chancla le hicieron una strike a DJ Freddy? Ah, creo que sí, porque ahorita no puede decir muchas malas palabras en su chano ¿Cómo sabes? Porque pues trabajamos juntos y comentamos Si yo estoy, si se pregunta que anda haciendo el Chancla aquí Este, gracias a Compapupusa, Compapad DJ Freddy, que ellos son los que Ahí me dispararon, eh Eh, furia, vámonos, no Ah, furia, furia ¿Qué? ¿Quién tiró la moto? Yo mero, porque me dieron un jet Eh, vámonos para arriba, vámonos a zona, papá Dale, se pasó, na Vamos a ir a brincar rápido, a la verga No sean lojentes, a la verga, vorek No mames, pichu, vorek A la verga, vorek Family Chano, dijo aquel Family, family Chano, así que No, perdón, perdón Hágale No, muérete ya, vorek Ya, te odio, muérete Muérete Family Chano Oh, faltan 15 15, 15 personas 15 personas, señores Sneaky chan Sneaky chan Este, y gracias Oh, quisiera también agradecer a todas las personas Que la neta me tiran la invitación Para que juguemos Pero pues no, chale, no miran en el directo Nomás tiran la invitación Este, a pesar de que se ve mal La neta, no sé No sé por qué les gustaba conmigo Pero la neta, gracias Mira, allá había una caja Allá había una cajita, papá En la caja Aquí hubo una pelea Bien perrona Por tirar Y una construcción Eh, me están tirando Eh, aquí no sé Esta, esta jirafa Es todo, papá No lo había visto Reviveme Construye, papá Antes de agarrecarle Es el luz Fureca, aquí, sorbetes Furia, Simón No, no, Simón, furia Eh Me lo tomo Eh, construye, no Eh, ahí vine Acá estoy Ya, me lo tomé Ah, no manches Chale Gracias, bro Te retozamos, chan, decirme Gracias, dame Mira, de que agarro De que agarro de luz Uh, un lanza pepas Ya ganamos ¿La neta, sí? Once personas, papá Ahí está una Skare Pa' que la quiera Bueno, yo la agarro Se la cambio por una R15 azul Agarralo Yo tengo la R15 azul Agarrala, agarrala, agarrala No es pex, agarrala Yo quiero la M4 Yo quiero la Skare Agarrala, 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 agarrala No es pex Agarra la chanca, ahorita te llevo la M14 Es que estoy bien lejos Eh, ¿lo quieres? Oh No, yo la pedí primero ¿Qué? ¿Qué? Bueno ¿Qué, no quieres la Skare o qué? Sí, yo voy, ya voy, ya voy Agarrala, por mientras Ahorita te llevo una M14 ¿Cómo así? Agarrala Skare Y ahorita te llevo una M14 azul Ah Sí, capinche, no capinche, pues Vámonos, tráetela, no hay pex Por tal de que ganemos Tráetela, vente Pues ya nomás quedan once personas Vámonos a zona, compañeros Eh, yo vi una caja Yo aquí vi una cajita aquí ¿Ya hiciste? ¿Ya lo hizo, no? Lo de las cajitas No, de la otra Acá, ven conmigo La tormenta Corranle, papá No, no, sácate Alguien, ven, ven, ven ¿Dónde estás? Correle, cállate pa' acá Eh, nomás tiene 25 balas, eh Yo tengo 264 balas Ok, dale, ves Cárate pa' arriba Ahorita te la doy allá Vámonos, recio ¿Dónde hay gente? Hay gente en el 285 en el oeste No, hay que dejar que peleen ellos, eh Vamos a pelear con los que menos Con la raza que menos Ah, como se dice Con los Con los menos que queden, pues Yo sé que somos pro Y todo bien perrones, pero No, suena, papá No, no, ahí está Yo qué Ey, yo qué tú Deja esa moto Qué de onda Ey Qué te pasa O qué escar es normal O con silenciador No, con el silenciador Y no más No, gracias Ten Ten, ahí está No la quieres No Pensé que era normal Es que la R15 está mejor, güey Atrás del árbol Atrás del árbol Atrás del pino Atrás del pino Atrás del pino Ey Ocuria Lancha cohetes Ahí déjalo, ahí déjalo Agua No traigo balas eh Ábrelo, ábrelo, ábrelo Ábrele, ábrele, ábrele Acá está, ven Eh, no traigo pistola Ármas eh Acá está conmigo, ven 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 Su puta madre abrió Ábrele ahí está dentro, está dentro, está dentro allí Ah no mames ¿Cómo así? Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Chancla, curalos o tu furia ¿Cómo? Toma Hey, ya no más quedan cuatro eh No mames No mames ¡Furia! 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 Aguanta, 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 Furia, pata tú, Aline No mames, ese güey, ¿qué está haciendo? Es que no mames, güey, mira, 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 no mames Aguanta, 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 es él y tres más Cúrate, Furia, se están matando a un traigo, papá No mames, yo hubiéramos ganado si hace ratos hubiera ayudado a disparar, no sé qué está haciendo ese güey Güey, güey, yo estoy matando al vato, le estoy diciendo que te ayude a curarte, no mames ¿Qué está haciendo el güey? Sí, sí, estamos en vivo Chingada, madre Family Chano, dijo el Furia, Family Chano Furia, como no ganes, te estrello el control en la cabeza Neta, güey No, estamos viendo, aquí estamos, aquí estamos viendo Estamos viendo al compa Furia Le dije a ese güey, cúralos, no, 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 está bien, es que no se pudo, no, 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 no pudo Mira, pinche hueco, no Yo tenía pinche los bien chingones, escopetas y todo pesado, dorado Es que no me macho y me cagas Matamos en vivo, estamos en directo todavía, aguanta Todavía no se acaba el directo Tira, 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 tira 100, estamos en vivo, papá Llamándote, güey, ya Jesus Christ Este, un saludo para mi compa, alfa zombie, alfa zombie Suscríbase, dale like a los comentarios, chequea y paz Dese una vuelta ahí, chequea el canal del compa DJ Feri Copa Popusaquila Y claro, por supuesto, la chancla Este, así que, aquí estamos viendo al compa Furia Furia, este, está con todo y todo, con bien poquita sangre Este, estamos en Sneaky Time Estamos en un vivo ¿Ya cuándo va a ganar ese güey, a pinches construcciones de pro? Mira, ah, que rico Se está curando, ahora sí que son dos contra Ay, ay, ay Bueno Aquí, este A ver si ven un desmadre en mí de este Este, alguien se sentó en mi control No que si no, hombre Un saludo ahí para mi compa Juelito, ¿cómo no? Ahí estamos, Juel Un saludo, este Ahí están abajo, papá La tormenta Usa la cabeza Ah, que Señor Jesucristo, dame paciencia Señor Jesucristo, dame paciencia Ah, espérate Un cohete, un cohete, cohete, rápido, cohete, rápido, cohete, rápido ¡Cuétete! ¡Ah! ¡Te dije! Me dijo, mejor ¿Está muerto? El otro está muerto El otro está muerto Prepara el cohete, güey, prepara el cohete ¡Prepara el cohete, prepara el cohete! Family Chano, Family Chano, Family Chano ¡Prepare el cohete! ¡Prepare el cohete! Volando, volando, volando Tranquilo, tranquilos Aquí está el compa, furia Furia, furia, furia está abajo ¿Qué? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Acabas de pasar Estamos en vivo Están viendo al compa FURIA Este, un servidor para el FURIA Tranquilo, vamos Tranquilones, tranquilones Vamos a que haga lo que tengan que hacer Al lanzacohetes te dije Ya lo hubieron matado con un lanzacohetes Que lo encierra al vato Ah, second play, that's fine Que pido con ese vato Su querido bendito, dale paciencia por favor Porque juro que viento el control de la tele Vámonos Vámonos Pues aquí andamos Compa, compa Julito, bien perrones aquí esperándonos ya Para el sábado que su compa Solo hay para mi compa Mario A ver si les presta play ya para mañana Compa Giovanni, compa Juelito Este, compa Zombie Si me consiguen más suscriptores Pues más chido no Ahí vamos a hacer excepción Y meterle un ticket más Así que para la rifa Compa Para toda la raza que no sepa Compa Popusa Compa DJ Freddy Y el compa Chancla Que fue Chancla Estamos sorteando un play Así que suscríbanse Denle like Comentenlos En los directos Perdón Mande furia Este Muy buena partida Compa Furia La neta La neta chingón Mis respetos Así que Vamos para adelante Estamos en vivo Directo No pasa nada Esto es Lo que en verdad Lo que se pasa Lo que pasa en los directos De las personas normales Que jugamos play No tenemos como Como el lado dice No computadora No somos pro No editamos Así que nada Mi raza Vamos por el siguiente A ver como nos va Y este Estamos tratando de ganar No estamos haciendo challenge Estamos tratando de ganar ahorita Vamos por el otro Este Un saludo Para Don Jorge Martínez Para la señora Marlene Un saludo Para Don Jorge Martínez Para la señora Marlene Para todas las personas Que trabajan en el newspaper Las personas Que trabajan en los noticieros Las personas Que hacen llegar Las noticias A tu casa Así que Un saludo Para ustedes Vienen especial De parte De su compa Kefa Chancla De la chancla Y pues nada Para todos los loncheros Todos los cocineros Las personas Que son bartender Y un saludo Para Don Juan Don Juan La neta Que tiene Tiene ahí Sus hijos Bien perrones Me gusta la forma De que tienen De ser los morritos Te cuide Los eches Les ganas Hay un saludo Ahí para la señora Olivia La mamá De compa Juan Juan Para su carnal Mario Para ver una vez más Si les presta el play Y nada Este juelito Que suscríbete al canal Consigue suscriptores Entre más suscriptores Pues más mejor Y estamos esperando El donador Así que Para toda esa raza Que se ha hecho famosa De base a YouTube Ahora le culeros Desembolsen Y este ya tenemos Para No para los plays Así que para los plays Así que Estamos pidiendo 100 Luego 50 Así que lo que venga Es válido Pero por ahí Mientras Está la rifa Con nuestro play K5 Chancla Todo junto En YouTube Vamos por la Cuarta o quinta Ya este Partido ahorita A ver como nos va Y aquí andamos Al millón Family Chano Hay que disculpe Las malas palabras De los camaradas Este ahí también La chancla A veces se descoce Bien feo Con las palabras Yo soy bien mal hablado Pero estamos tratando Si no tantas malas palabras Y un saludo Para mi compa Feri Que le dieron Su primer warning Ya Así que Feri ¿Cómo? No se me agüite papá Y este Ya si ¿Cómo? Me dieron un warning Porque Tu papá la chancla Y los otros camaradas Dicimos malas palabras Por eso He's the owner for the chano Así que Un saludo Para chiquillo mafia Como no también Ahí De parte del compa chancla Yo me voy para abajo Porque tengo miedo Ahorita voy a Rescatar a mi camaradita Me ha venido a agarrar Un poquito De Ah cabrón ¿Dónde está la puerta? Si A veces se me olvida Que estamos grabando ¿Dónde está? Escóndete papá Ah no papá No Ah no puede ser Mira tonte Pues nomás queda Pues ahora si Que como quien dice El compa furia Este Claro que si Compa Alfa zombie Este Si usted me consigue Suscriptorio papá Créame que pues Como le vuelvo a reiterar Vamos a tomar ahí Más en cuenta Pues que pongamos Un tique más Este La idea que traemos Yo el compa Freire y Pupusa Es la siguiente Ah Estamos tratando De 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 hacer todo Todo legal Hace una tipo Rifa Y este La otra Perdón Eso es todo Ah no puede ser Espero que Si Mátalo Ese es todo Mi muerte De la chancla Estón Bueno Papi Papi Ajá Mi nombre de final Ni en serio Ah La gato está ahí En arriba No Bájate a chingar Ah Niño Lo voy a agarrar La estelera Bueno Este Un saludo Para Yacel Y el compa Yomar Este Ahí Yomar También Yomar Yomar Para Yomar Un saludo Si Si nos estamos Oyendo No Estamos en vivo Yomar No, 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 no. No, 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 no. Este, pues yo creo que voy con el morado, con el pro del equipo, dijo aquel. Por ahorita. A Nuevo México. A Tijuana. Ay, mamá, tengo miedo. Tengo mucho miedo, mamá. Un saludo ahí para la familia Chávez, también, la familia Castillo. Esto morro siempre me agarra mis armas. Tengo que dar una arma. Sin luz, sin nada. ¿Eh? Valiendo. ¿Quién? Eh, huele mucho a cigarro, mamá. Otra vez, no, te, compa. No, pues no. No puedo hacer. Cuando yo empezaba, cuando yo empezaba a jugar, quisiera, quiero comentarles, quiero hacerles un... Cuando yo empecé a comentar, a empezar a jugar, yo buscaba mucho los arbolitos. Y mis dos primeras batallas que tengo yo, de mis tres batallas ganadas que tengo, los hacía en base a este arbolito. Ahorita estamos haciendo los retos de los árboles. Un saludo ahí para el compa Panchita. Panchita que ya cumplió uno de sus retos. Aquí andamos, mira. La zona bien retirado. Esta pistola fea de cómo le gusta a Luisillo. Y nada, pues podrán ver, puro cochinero traigo ahora. De luz. Ah, ahorita no me interesa, ahorita andaba agarrando buen luz. Ahorita lo que quiero es completar mi challenge. Bueno, ya vámonos, no, porque ahorita está un poquito retirado. Ay, chanclita, chanclamala. Voy a dejar este y me voy a llevar este. ¿Qué pasó, mijo? ¿Quieren decir algo? Un saludo para mi compa Link. Se agüitó, se fue, se agüitó. No sé por qué. Se salió. Eh, compa, cálmate. Eh. A zona, ¿no? Arregla tu micrófono. ¿Cómo castran las orijas? Arre. Este, sí, copa, furia. El lata no está. No está. El audífono no está. No está. No está. Mira, ya que vengo en fría grata. Tere. Puta, andamos aquí. Ah, se me olvida, pues, que en vez estamos en... Estamos... ¿Era? Dame un raita, ¿no? Es todo, papá. Vámonos. Me ha visto cuando terminen esta partida, ¿no? Pues, sí, no. Aquí, te motos te avisamos. Sí, porque me metí a jugar otra, güey. Quiero hacer mis pinche misiones. Quiero mi personal. Sí, pues, este... Fabi y Chano, este... Estamos en... Sí, mojamos, te avisamos, primo. Octavetes, aquí no hay falla. Yo quiero hacer mis misiones. Ahorita maté a uno y le piqué para agarrar, este... Un fusil, pero... No sé si creo que le apunté mal o moví rápido la cámara. Y no lo agarró, y si lo hubiera agarrado, me quiebró el otro. No sé qué onda ahí, la neta me falló eso de la cámara, moverla de rápido. Aquí andamos, y la onda. Ven, dame un raita. Ah, porque... Sí, moj. No, más rápido, rápido. ¿Qué andas? Bueno, estoy en zona. Andamos todos perdidos. Ah, no, no. Este, si escuchan allá malas palabras atrás, este, no, no es mi canal. Es allá, es alguien más. Este... Alguien más que está haciendo directo allá atrás. Ahí, un saludo ahí para mi compa DJ Freddy, compa DJ Freddy, un saludo de parte del compa Chancla, este... También parte del Panchita Panchita, dice que thank you ahí. Desde ahí al compa Popuza, compa DJ Freddy, el compa Vicente, a Don Hugo, este... Y a todas las personas que... O a compraron... Ah, del pino también. Eh, hay gente ahí, hay gente ahí, hay gente ahí en la casita, ¿ya viste? Mira, ¿viste eso ahí? Ahí está, era. Ahí está. ¿Ya los viste o no? Aquí en los pinos, eh, en el pino. ¿Dónde está? Aquí está, no, con furia, ¿no? En el, esa. ¿Dónde está? ¿Qué anda haciendo un árbol en una moto? Voy a creer, ustedes. Dime paciencia, por favor, señor. Y yo soy tonto, imagínate ese, güey. Chancla. Y luego me dicen que yo soy tonto, imagínate ese que anda perjuntan una moto. Ey, no... No te asustes, oye, papá. Ey, atrás no viene otro. Ey, eso que andaba bien disfrazado con la pinche esta... El árbol, eh. ¿Cómo me quito este árbol? ¿Cómo me quito este árbol? Agarrando luz, no puede ser. ¿Cuál te llevarías? ¿El azul o el verde? Este árbol te lo puedes quitar hasta que alguien te dispare. ¿Cuál? ¿Ya me estás viendo en directo? No, pero... Estoy escuchando lo que dices. No, pero es el... Bueno, ahí va, me este, vámonos. O sea, dices que el árbol no te lo puedes quitar, no te lo puedes quitar hasta que alguien te dispare. Sí, ahorita en la sombra me lo voy a quitar. O sea, está... Pate, 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 pate. Porque sea sneaky time. O sea, oh, mira, un drop. Solo ahí para Samantha también, ¿cómo no? ¿Qué onda con este vato que apareció aquí? ¿Cuál vato? Un vato... O sea, no entiendo qué onda. ¿De la napa? Me llegó para arriba. O sea, me agarro el sniper yo. Jesucristo, dame paciencia. ¿Y qué veces brujos son estos? Vámonos, pues. Vámonos, recio. Dale, pues. Vámonos. Pues nada, que aquí nomás quedan... Quedaban este... 18 personas. Ya subí como 3 niveles ahorita. Este, gracias, gracias, mi alfa. Como mi la neta, gracias a usted. Siempre hay pendiente. Ahí... Bien perrón ahí. Siempre hay atento de los... De los... Vídeos de la chancla más mala de Fortnite. Que se hacía yo. Este... Furia. Compa, furia. Dice el DJ Feri que saludos. Y también hay para el compa Lin y a... Para el otro camarita también. Dice que les mandan saludos el compa DJ Feri. Ok. ¿Y él me lo saludas, no? Hay papel del baño, mira. Voy a dejar mi granada por esta pistola. Y... Bueno, voy a dejar mi granada. Yo voy para arriba, ¿por qué? Voy a hacer guardia, ¿qué? A ver si no me dispara alguien. Esto se llama Sneaky Time. Oye, ya sanaron ustedes. Perdón. Que si ya sanaste. No, todavía no. No, no. ¿Me va a invitar a cenar? No, traigo el cable. Manda. Hay un saludo ahí para mi hijo que... Lo tengo aquí sentado al lado. Mijo. I love you, cabrón. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Hay un saludo ahí para los papás del compa Quimpo. De parte del compa Chancla. Para la señora Blanca Hernández. Para el señor Alfonso. ¿Cómo no? Para que miren ahí que dicen que no nos acordamos de ella. Un saludo para mis papás. Que si algún día llegan a ver este video, háganse responsables, cabrones. Un saludo ahí para todos los papás irresponsables. Especialmente para los de compa Sergio Santiago José Rentería. Ay. Rentería. Y alguien ya lo tumbó allá. Oh, hay gente allá. Mira. Ahorita voy a snapear. En el... En el North East. Donde cayó el globo. Alguien lo tumbó. Nomás este. Cuidado. Deben caminar al arbolito solo para que... Oh, decida. Si lo viste. ¿Qué? 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 Vamos a hacer de comer. Ahí había un globo ahí abajo, eh. Pues nomás quedan 15 personas. Jesus Christ. Nomás. Poquitas, ¿verdad? No es nada para la chancla. La chancla que es bien buena para jugar. Nomás. ¿Y como la chancla es bien buena para jugar? No. No, en verdad no. No soy bueno, pero jugamos con sentimiento. Dijo aquel. La chancla nomás. Es que la chancla los puede matar los 15 nomás. Lo más que he matado yo son 7. ¿Qué? Yo. Dos. Ocho. En esa madre de disco, 35. Mira. Ah, ¿viste? Esto es todo, chanclita. Le pegué la calavera. La calavera brillosa. Le pegué en la mema. No trae nada de escudo. No manches, chancla. Yo en el dominación disco, lo máximo que he hecho son como 20, 35. No, 20, 25. 25, 30 nomás. El. Guacha, eh. Trucha mi, furia. No mames, saqué un... Eh, güey. Saqué un plazo. Ay, no mames. Saca. Tengo hambre. Ven, 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 ven. Te voy a revivir. Te voy a revivir bien. Ven. Oh. Ven, 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 ven para acá. ¿Dónde vas? Ahí, cállate. Ven. No, papá. ¿Dónde está este, compa? Ven. Furia, ven, ven, ven. Furia. Sí, la tormenta, papá. No, valiendo más, paloma. Bueno, tratamos de hacer lo mejor que se pudo. Bueno, vámonos para el otro. Uno más. Uno más, por favor. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a meternos una más y después nos vamos para patio. ¿Por patio? Para desestresarme, matar algo. Para patio. Eh, ¿quién está fumando? A ver. No, no, no. No, no. ¡Ey! Ay, sí, güey. Agarre, ¿qué? Pues, ¿está bien? No. Guacha, es que dice el Bore que tú y yo y la chancla y él nos peleamos entre nosotros y primero en hacerse 10 kills, vas a la final. O sea, ¿sí capiche? O sea, tú, yo compito contra ti. Si tú haces 10 kills antes que yo, o sea, quien mate al otro 10 veces, primero gana. ¿Quién quiere ir a patio? ¿Quién quiere ir a patio, muchachos? Yo. A ver, ok. ¿Quién y quién? Es que no me doy explicar. ¿Qué más oye el otro? Pues, un minitornio. Ah, ¿qué más quiere ir a jugar a patio? Un saludo para los que quieren jugar a patio. Eh, ¿a mí por qué me votaron? Una, sí, nomás, todo. Eh, vengase. Eh. Sí, está chingón. Eh, hello. Que no me parece la chancla. ¿Cómo no? Y me parece que está lleno de chancla. ¿Qué hiciste? Los mandé a jugar a patio. Ya. Una pequeña broma, pues. Una pequeña broma. No sé, no, que. No aguantan nada estos chamacones. Hijo, déjame salgo, déjame salgo, déjame salgo, déjame salgo. FURIA, vámonos para afuera. FURIA, vámonos para afuera. Vamos a, para que juguemos con los camaradas. Voy a terminar el, el directo para que puedan, eh, entrar ellos, ¿ok? FURIA, vámonos para afuera. Bienvenido. FURIA, únete. ¿Ya, ya se unieron? Este. No, lo que pasa es que, ok, FURIA estaba conmigo en el lobby. Este, voy a, voy a terminar, voy a terminar el, el directo y para que empecemos otra vez, ¿ok? Mira, FURIA está conmigo. FURIA. Ok, vamos a dar por terminado nuestro directo. Para empezar otro.